Tras una larga espera, por fin se dio inicio oficial a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, después de haber sido aplazados durante un año a causa de la pandemia por coronavirus. Este viernes 23 de julio, en punto de las 6 horas tiempo del Centro de México, inició la ceremonia de apertura a la competencia olímpica en las inmediaciones del Estadio Olímpico de Tokio. Aunque el inmueble tiene una capacidad para albergar a 68 mil personas, la realidad es que por la situación que aún se vive en el mundo, solo se contó con la presencia de 950 personas en el recinto. La ceremonia dio comienzo con un homenaje a quienes ya no se encuentran con nosotros a causa del virus. Posterior a este, se dio paso a una colorida celebración, llena de arte y cultura. También se dio lugar a la tradicional marcha de las distintas delegaciones que participan en la justa deportiva en las distintas disciplinas. El momento cumbre del evento llegó cuando la antorcha arribó al estadio de la mano de las leyendas japonesas, pero fue la tenista Naomi Osaka quien tuvo la osadía de encender el pebedero, que en esta ocasión era una representativa forma del Monte Fuji, el pico más alto de la isla Honsui y de todo Japón. Con el fuego de olimpia encendido, la competencia dio por iniciada de manera oficial, teniendo lugar del 23 de julio al 8 de agosto. Reportó para Canal 6, Adrián Zamacona.